El trabajo que tenemos hoy, la afirmación que tenemos hoy es extraordinaria. Para mí es el efecto bisagra y me ha ayudado de una manera fenomenal en mi vida. Ha podido transformar absolutamente mi vida esto, esto que vamos a ver hoy, definitivo y absoluto en materia de abundancia y prosperidad. La afirmación de hoy dice así, Sí, merezco cobrar suficiente dinero por hacer lo que me gusta. Merezco cobrar suficiente dinero por hacer lo que me gusta. Muchas personas por un lado hacen lo que aman, lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que le produce placer, lo que le hace sentir bien, sin remuneración. Su hobby. Y por el otro lado hacen algo que les genera dinero, algo que les genera riqueza, pero que muchas veces no les gustan. La mayoría de las personas, muy pocas personas en el mundo, y esto está estudiado, hacen eso que les genera dinero, que sea lo mismo que les apasiona, les gusta, les da placer, X. En una sola actividad. Es muy poco en el mundo. ¿Por qué? Por muchas creencias, por muchas cuestiones, pero sobre todo por el merecimiento. En este plan de los 21 días tenemos un trabajo continuo para esa palabra. Todo el plan de 21 días lo hacemos trabajando esa palabra. Muchas personas me dicen, ay, yo trabajo el merecimiento. Conociendo después, cuando entran a mis cursos y podemos hacer el trabajo terapéutico, porque prácticamente es un trabajo terapéutico, me doy cuenta que les falta. Les falta hacer trabajo de merecimiento. Y con esta afirmación de hoy lo vamos a poner en práctica. Merezco cobrar suficiente dinero por hacer lo que me gusta. Eso que me gusta, que me apasiona, yo merezco cobrar suficiente dinero. No le estoy haciendo daño a nadie con eso. Me da pena, ay, me siento mal. Hay mucho trabajo allí. Hay mucho trabajo interno allí para poder desarrollar tu abundancia. Poder desarrollar la verdadera abundancia. ¿Qué vamos a hacer? Busca una actividad que a ti te pasione, que tú siempre la hagas sin cobrar o cobrando muy barato. Busca esa actividad. Tú tienes una donde tú seas bueno, a lo mejor eres bueno o te gusta hacerlo. Sencillamente te gusta hacerlo. A lo mejor no eres tan bueno, pero a lo mejor sí eres bueno y te encanta hacerlo. Tú lo harías hasta gratis. Busca esa actividad que tú harías hasta gratis. Crear algo, hablar, busca eso. Sea lo que sea, detéctalo. Tómate un tiempo para eso, una media hora o una hora. Es más, si no puedes cumplir este reto hoy, igual que todos los retos, al día siguiente vuélvelo a trabajar. Y luego que busques esa actividad, busca la manera de venderla. Véndesela a 10 personas cobrando. O sea, ofrécela. O sea, ofrece tus servicios cobrando. Ofrece eso que tú sabes, que tú haces, que te apasiona, que te gusta, cobrándolo. Cobrándolo calcula una cantidad que no sea tan baja. Porque lo que estamos trabajando hoy es valorarte, valorarse, valorarme, valorarte, que nos valoremos, valoremos lo que hacemos, valoremos lo que nosotros vivimos. Entonces, busca esa actividad y ofrécela a unas 10 personas. Y a veces no queremos cobrar por eso porque le tenemos miedo al rechazo. Ay, es que me van a decir que está muy caro. Me van a decir que no. No importa. No importa. Que te rechacen. Tienes que aprender a eso. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y posiblemente ese merecimiento que no has podido trabajar es porque tienes miedo a que otras personas te rechacen y por eso lo ofreces gratis. Pero no. Siempre va a haber alguien que te valora. Cuando empiece a valorarte uno, dos, bueno, primeramente tienes que valorarte tú. Darte el valor interno. Y cuando tú te empieces a valorar, te van a empezar a valorar afuera. Y cuando te valores uno afuera, después que te valores tú, ya es una cadena inevitable. Empieza el trabajo y ese merecimiento empieza a crecer. Pero por encima de cualquier evaluación externa, primero vas tú. Entonces, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Gratis? Ah, yo lo regalo porque a mí me gusta. Va a llegar un momento, obviamente, en que lo puedes regalar. Ahora, pero no quisieras cobrar un momento por eso, una vez aunque sea. No quisieras sentirte tú mismo valorada, valorada. ¿Cuánto vale tu trabajo? A veces es incalculable el valor. Te pagan, o sea, ni que te paguen lo que te paguen. Te van a pagar eso que haces tú. Pero por hoy, por hoy, empieza a valorar. Merezco cobrar suficiente dinero por hacer lo que me gusta.